Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. Yo soy Loli y hoy os voy a enseñar a preparar una receta estupenda. Hoy vamos a preparar unos pastelillos de limón, también conocidos con el nombre de limonis o brownie de limón. Aunque la palabra brownie es un poco confusa, así se le conocen también habitualmente. Son unos dulces deliciosos de sabor a limón que tienen una textura similar al mazapán pero mucho más jugoso con una cubierta glaseada crujiente con ese toque de limón que es una auténtica delicia. Son unos dulces ideales para tomarlos en cualquier momento con un café o incluso para hacer una mesa dulce. Son unos dulces para triunfar. Quedaros hasta el final que ya vais a ver qué fáciles son de hacer. Os animo a que os suscribáis a mi canal si aún no lo habéis hecho, que me regaléis un dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos. Dos recetas nuevas cada semana. A primeros de semana una receta salada y para el fin de semana siempre una receta dulce. Pero ahora atentos que comenzamos a cocinar. Para preparar el bizcocho necesitamos tres huevos. Los que yo tengo aquí preparados son de tamaño grande y cada uno pesa aproximadamente 70 gramos con la cáscara incluida. También necesitamos 150 gramos de harina de trigo común o harina de trigo todo uso, 150 gramos de azúcar, 150 gramos de mantequilla sin sal que debemos de tener a temperatura ambiente que ya esté empomada. Vamos a utilizar 40 mililitros o tres cucharadas de zumo de limón recién exprimido y la piel rallada de limón. En un recipiente amplio ponemos la mantequilla que ya veis que está muy 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 blandita. Es conveniente para esta receta tener todos los ingredientes a temperatura ambiente al menos durante dos horas. Añadimos el azúcar y ahora con varillas eléctricas vamos a batir a la velocidad más baja durante 5 a 7 minutos para que la mezcla se quede un poco espumosa y muy bien ligado el azúcar junto con la mantequilla. He estado batiendo la mezcla durante siete minutos y ahora paramos de batir y vamos a ir incorporando los huevos. Los vamos a abrir y los vamos a poner en un recipiente aparte así nos aseguramos de que no cae ninguna cascarita y que los huevos están estupendos. Lo vamos a ir añadiendo de uno en uno y vamos a batir muy bien después de incorporar cada huevo. Incorporamos el segundo huevo y seguimos batiendo hasta que se integre también. Y añadimos el tercer huevo y repetimos. Seguimos batiendo hasta que esté perfectamente incorporado. Una vez bien incorporado el tercer huevo paramos de batir y ahora vamos a rayar la piel del limón directamente sobre el batido anterior. Es conveniente tenerlo muy bien lavado. Ya tengo toda la piel rallada, tenéis que aseguraros de solo coger la parte amarilla. Añadimos el zumo de limón y batimos un poco más. Vamos a ver que la mezcla como que se corta. Eso no tiene importancia, es del todo normal. Tamizamos la harina, lo vamos a hacer en dos veces, directamente sobre el batido. Y la incorporamos con las varillas batiendo también a baja velocidad, pero solo vamos a batir hasta que la veamos integrada. Paramos de batir y añadimos el resto de harina. Batimos también hasta integrar. Es conveniente no sobre batir esta mezcla porque así va a quedar jugoso pero no va a quedar duro. En pocos segundos tenemos la mezcla lista. Vamos a retirar las varillas y vamos a repasar con una espátula. Repasamos bien el lateral del recipiente y el fondo. Así nos aseguramos de que toda la harina se ha integrado perfectamente. Una vez que tenemos la masa preparada la vertemos en el molde. Mirad, yo tengo aquí un molde cuadrado que tiene 21 centímetros de cada lado. Le he puesto papel de hornear en el fondo y en los laterales. Y aquí la altura no importa mucho porque va a quedar un bizcocho bajito. Pero aún así mi molde tiene 5 centímetros de altura. Vertemos la masa. Repartimos bien la mezcla y lo vamos a dejar bien lisito para que quede con el mismo grosor por todas partes. Ya tengo la masa bien repartida y la he alisado bien por encima. Lo vamos a llevar a hornear con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo. Tengo la parrilla colocada en el centro del horno. Y vamos a hornear a la misma temperatura aproximadamente entre 20 y 25 minutos máximo. Acabo de sacarlo del horno. Lo he tenido justo 25 minutos. He pinchado para comprobar que ya estaba cocido. Sale limpia la brocheta. Así que lo retiramos del horno y lo vamos a dejar enfriar por completo sobre una rejilla. Para preparar el glaseado necesitamos 150 gramos de azúcar glas y zumo de limón. Necesitaremos 2 o 3 cucharadas, las necesarias hasta obtener la consistencia que queramos. Para preparar el glaseado vamos a añadir primero una cucharada de zumo de limón. Y vamos a mezclar. El zumo de limón se lo vamos a añadir poco a poco hasta que tengamos la consistencia que necesitamos. Mejor añadirlo poquito a poquito e ir mezclando bien que pasarnos. Porque una vez que ya nos hemos pasado necesitamos añadir muchísima más azúcar. Y ahora sí tengo ya la consistencia que necesito. Mirad, es una consistencia espesa pero fluida. Voy a mezclar bien para que no quede ningún grumito. Cuando el glaseado lo tenemos con la consistencia adecuada, que mirad, queda bien espesito pero fluido. Lo vertemos sobre el bizcocho. Y ahora lo vamos a repartir muy bien para que quede una capa uniforme. Y una vez que ya tenemos el glaseado bien lisito, lo vamos a dejar secar a temperatura ambiente durante unas 3 o 4 horas. Después de 4 horas el glaseado ya se ha secado y ya lo tenemos listo para cortarlo en porciones. Tiramos del papel y lo ponemos directamente sobre la mesa de trabajo. Retiramos el papel hacia los lados y ahora le voy a sanear los 4 extremos. Con un cuchillo voy a ir cortando para dejarle los 4 lados a la vista. Ya le he cortado los 4 lados y estos los voy a reservar porque luego es lo que yo voy a probar. Además os aseguro que está buenísimo. Con un cuchillo lo voy a cortar en 3 porciones a lo largo y luego otras 3 porciones para sacar cuadraditos más o menos del mismo tamaño. Y una vez que ya los tenemos cortados, ya solo nos queda emplatarlos y a servirlos. Ya los tengo emplatados y listos para servir. Mirad, yo le he colocado encima una florecita que hice con fondant y una hojita de menta. Así le damos un toque más festivo, pero simplemente con el glaseado por encima quedan estupendos. También podéis ponerle un poquito de ralladura de limón que le da un toque especial. Lo que están son deliciosos, listos para triunfar. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Quiero enseñaros de cerca la consistencia que tienen estos dulces tan deliciosos. Mirad, wow, qué rico. Ya se aprecia la cubierta, el glaseado crujiente. Y mirad qué pinta que tiene, mirad. Jugoso, con una textura increíble. Se deshace en la boca y un sabor, guau, riquísimo. Tiene una textura muy, muy jugosa, pero mirad, sigue estando, ¿veis? Mirad qué jugosito y esponjosito. Es un bizcocho muy denso porque lleva mucha mantequilla, pero es una auténtica delicia. Madre mía, qué rico. Y ahora a probar esta delicia por vosotros. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! Esta de 10. Esta que se funde en la boca. Tiene la textura, como os he dicho antes, como si fuese mazapán, pero mucho más jugoso. El toque crujiente de glaseado con ese puntito más ácido de limón. Está delicioso. Es sabor a limón, pero con un sabor muy, muy agradable. Y con una textura que hace desear coger el pastelillo y comérselo con un buen café, pero ya. ¡Mmm! Mira, se me hace la boca agua. Estoy deseando de coger otro trocito. No dejéis de ver mis próximos vídeos. Os espero. Tampoco dejéis de hacer esta receta porque en serio que está de 10. ¡Qué rica! ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Qué rica! Por vosotros. Voy a disfrutar un rato. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!